Bien, entonces voy a retomar un poco la idea que tenía yo sobre el concepto de DatosPanel. Entonces, como lo mencioné en la clase pasada, el miércoles pasado, de hecho, es que conversamos sobre que el modelo de DatosPanel soluciona un problema que tiene que ver con información observada y no observada que está contenida en el teléfono de error. Entonces, en general, una de las cosas que planteamos, digamos, en la clase pasada cuando hablamos del concepto de Panel, es la siguiente. Dijimos que un Panel, en general, es un conjunto de datos que tiene dos dimensiones. Y, digamos, para no perder como la idea, en general, dije que podíamos decir que había un conjunto Y, subíndice Y y subíndice M, si no mal recuerdo, el cual indicaba, el índice Y indicaba los individuos y el índice M indicaba la segunda dimensión. Y la segunda dimensión de los datos normalmente, o al menos nosotros como económicos, pensamos en una dimensión temporal. Así es como normalmente pensamos los problemas. No obstante, esta segunda dimensión podría ser otra cosa también, podría ser una dimensión, digamos, espacial. Es decir, el mismo individuo observado en diferentes puntos geográficos, por ejemplo. Esto, en general, lo pensamos como un modelo de regresión lineal, en el cual entonces teníamos un conjunto de regresores igual para el individuo Y, en el, digamos, en el momento, vamos a pensarlo aquí en el momento M, ajustado por un conjunto de valores beta, que son las betas que conocemos como regresores, más un término de error. Y, ahora bien, teníamos, supusimos que había, digamos, tres modelos distintos que podíamos estimar. El, digamos, un modelo muy básico que le llamamos modelo pool, y lo voy a poner como modelo uno, que es el, 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 el pool model, que es, básicamente, estimar la ecuación de regresión sin preocuparlo necesariamente por cómo es la, este, la forma funcional que tiene el término de error. En esta situación, entonces, este, estimamos en general esta ecuación así, simplemente como la, como la tengo aquí mostrada, como, sin ninguna restricción sobre los términos de error, implica construir un conjunto de beta, y ya, como mínimos cuadrados, simple, y ya. Había un segundo modelo, que denominamos como modelo de efectos fijos, y, ya, y un tercer modelo, que es un modelo de efectos alianzores. El modelo de efectos fijos, digamos que el principal supuesto que hacemos cuando modelamos algo con efectos fijos, es que podemos descomponer el término de error en dos tramos. un conjunto de información alfa y, y otro conjunto de información no y en. Donde alfa y, es un conjunto de, de valores, o características observables de los individuos. Es decir, que, si bien el término de error contiene información, eh, omitida, porque eso es el, eso es lo que motiva nuestro problema de datos, que, eh, en el término de error hay información omitida. Este, eh, si podemos construir variables que capturen esta información omitida, es decir, construir variables observables, estaremos en una situación de un modelo de efectos fijos. Entonces, normalmente estas, eh, variables observables, que lo denomino como alfa, estas variables observables, normalmente están asociadas a información que no cambia con, con la segunda dimensión. Pensemos en el caso de que la segunda dimensión es tiempo, entonces, es información, por ejemplo, como, eh, eh, imagínense como, ah, un tipo de características físicas como el color de piel, que probablemente no cambia a lo largo de piel, ¿no? O la condición de etnia, a lo mejor a la cual se nos asocia, en el caso de las personas que son, que responden a alguna etnia, o el tipo racial al cual se nos asocia, este no cambia con el paso del tiempo. Entonces, este tipo de información, digamos, la capturamos en una cosa que denominamos efecto fijo, y lo aislamos del término de error. Y lo que queda, y lo que es lo que voy a subrayar ahora en verde, es puramente un proceso de error, de estimación, pero que es información no observable, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un modelo de efectos fijos? Cuando hacemos un modelo de efectos fijos, igual, pensamos que el término de error lo podemos descomponer en dos tramos, un tramo BI más un tramo igual, en NU y M. Pero la diferencia ahora es que el tramo o el componente BI es un conjunto de información que corresponde al, está dentro del término de error, pero que no podemos capturar a través de información observable. Es información inherente al individuo, pero que es propia de cada, digamos, es individual para cada, para cada agente. Y no podemos capturarla con ninguna variable, al menos, o construir alguna variable observable, a través de la cual la podemos capturar. Por lo tanto, tiene un, tiene una conformación de variable aleatoria, y tiene características como una media y una variante. Este, entonces, digamos que la principal diferencia entre el modelo de efectos fijos y efectos aleatorios es, no necesariamente tiene que ver con, con el, con la palabra aleatorio, es decir, no tiene que ver con que en el segundo modelo, el efecto es aleatorio, sino tiene que ver con nuestra capacidad de construir variables observables para capturar esa información que está omitida y que está contenida en el término de error. Entonces, digamos, muy probablemente a lo mejor ese es uno de los errores más comunes que hacemos cuando analizamos modelos panel que pensamos que cuando hablamos de efectos aleatorios queremos decir que hay información aleatoria. No. En realidad a lo que se refiere es que el término de error contiene información omitida para la cual no puedes construir un, este, una variable que te permita capturar esa información. Entonces, la tienes que dejar en el término de error y tienes que asumir una forma, este, estadística para ese término. Esa es probablemente la diferencia. Ahora, lo que voy a hacer para cerrar este tema es simplemente proponerles dos pruebas para detectar cuándo estamos en el caso dos o en el caso tres. Las pruebas que les voy a mostrar a continuación o las que voy a conversar solamente sirven para eso. Para decir, ¿estamos en el caso dos o estamos en el caso tres? Pero no nos permite decir quién de los dos modelos es mejor. Solo nos permite comparar los dos modelos. Es decir, las pruebas nos van a permitir decir si en el caso de la primera prueba que voy a mostrar es si las betas estimadas a través del modelo dos y el modelo tres son diferentes. Una forma de verlo es esta. Otra forma de verlo es si en el modelo tres la variable aleatoria si era el efecto individual tiene varianza o no. Esa es la diferencia que nos permite capturar. Como decir, si el efecto individual es aleatorio. No aleatorio, sino si tiene un proceso estocástico o no lo tiene. Esa es la manera en que lo haríamos. Bien, entonces, la primera prueba que quiero proponerles que planteemos es una prueba que se le conoce como prueba de Haussmann. Esta es la prueba de Haussmann. Y consiste en lo siguiente. Es una prueba que plantea las siguientes hipótesis. Tengo la hipótesis nula de que las betas asociadas al modelo de efectos fijos lo voy a denominar así beta-pic para decir que corresponde a las betas del modelo de efectos fijos son igual a las betas del modelo de efectos aleatorios. Esta será mi hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa, por lo tanto, será que las betas de efectos fijos serán distintas de las betas de efectos aleatorios. Equivalentemente, lo que estoy diciendo o dicho de otra manera, como esta es una forma equivalente de plantear este problema, estoy diciendo que mi hipótesis nula implica que puedo construir un estadístico que voy a denominar Q, el cual es, toma la diferencia de las primeras betas, las betas del modelo de efectos fijos menos las betas del modelo de efectos aleatorios y prueba si esta diferencia es igual a cero. Entonces, estaríamos viendo si la distancia entre una y otras betas es igual a cero versus o en contraste con una hipótesis alternativa en la cual Q es igual a la misma que beta de efectos fijos menos beta de efectos aleatorios sea distinto de cero. Entonces, lo que estoy probando aquí es o lo que trato de probar es si cuando construye un modelo de efectos fijos y otro modelo de efectos aleatorios genera betas distintas. Si genera pendientes distintas, por eso es lo que estoy diciendo, querría decir que entonces hay una que en efecto los modelos son distintos y por lo tanto puede ser que por estar estimando un modelo de efectos fijos podría estar perdiendo predictibilidad que podría ganar si estimara yo el modelo como uno de efectos aleatorios y viceversa. Noten que esta prueba o esta hipótesis lo único que me dice es si los dos modelos son iguales o si son diferentes. Pero uno puede calificar quién es mejor o quién es peor. Eso ciertamente no lo hace la prueba de Hausman. Entonces, si ustedes implementan una prueba de Hausman, lo único que les va a decir es si los modelos son iguales o si son diferentes. Pero no les va a decir quién es el mejor o cuál escenario es el mejor. Estadísticamente, la prueba de Hausman, el estadístico que voy a denominar como H, es un estadístico que se distribuye como H cuadrado. Y es un estadístico que se construye de la siguiente manera. Tomamos el número total de individuos en la muestra y los multiplicamos por la cantidad, por el estadístico Q, que sería un vector, lo transponemos, lo multiplicamos por su varianza, por la varianza del... del estadístico Q inversa, y lo multiplicamos por Q. Y este sería mi estadístico. Dicho de otra manera, si lo desarrollamos un poco, sería M por el conjunto de betas del modelo de efectos fijos menos el conjunto de betas del modelo de efectos aleatorios, traspuesto, multiplicado por la varianza de... Voy a denominar Q aquí, no lo voy a poner completo, menos uno, por las betas del modelo de efectos fijos menos las betas del modelo de efectos aleatorios. Entonces, lo que tendría es simplemente un... Esta estadística, ahora bien, esta estadística, como les digo, se distribuye como un chi cuadrado, entonces lo que tendríamos que hacer es buscar en una tabla de chi cuadrados estadísticos, con K grados de libertad, K es el número de betas que tenemos en el vector de betas. Bien, entonces, ¿Qué es lo que nos dice este estadístico? Es que en la medida en que las betas de efectos fijos y de efectos aleatorios se parecen mucho, eso significará que la distancia que guardan, digamos, o el valor que tomará esta diferencia será muy cercana a cero, por lo tanto, entre más pequeños sea el estadístico H, podríamos concluir que, en efecto, las betas son las mismas, y que una de las conclusiones principales en este caso sería que es indistinto, yo puedo estimar uno u otro modelo, y en realidad cualquiera de los dos modelos es correcto. Ahora bien, ¿Qué pasa si por el contrario rechazo a la hipótesis nula y asumo que hay diferencia entre los dos modelos? Probablemente es uno de los escenarios más difíciles de atender, porque ciertamente no tendríamos elementos suficientes para decir si el mejor modelo es un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. muy probablemente lo que tendría que ocurrir es que tendríamos que identificar o utilizar un poco de nuestro conocimiento del problema. Por ejemplo, si ustedes utilizan información de individuos o de personas, sabrán que tiene efectos fijos por características que no cambian conforme pasa el tiempo, como qué cosas, como por ejemplo las características raciales no cambian conforme pasa el tiempo. A lo mejor para las personas adultas en los años de educación no cambian conforme pasa el tiempo. Pensemos personas de mayores de 25 años, por ejemplo, asumamos que las personas mayores de 25 años disminuye su probabilidad de incrementar sus años de educación porque normalmente terminan su vida profesional a los 23, 24 y ya deciden a lo mejor no continuar con otros niveles de estudios y es muy poco probable. Entonces, podríamos asumir que a lo mejor el número de años varía muy poco. Entonces, son otros conjuntos de información que no cambiarán conforme pasa el tiempo y por lo tanto a lo mejor no es el modelo más adecuado muy probablemente sería un modelo de textos fijos. Noten que esta discusión que estoy haciendo es simplemente aludiendo al conocimiento del problema que estemos enfrentando. Sin embargo, en realidad eso es una muy mala idea mantenerlo solamente así. Por eso es que mi propuesta o digamos la propuesta en general del texto no también en general de los textos es incorporar a la discusión una prueba más que es una prueba basada en multiplicadores de Lagrange que se conoce como prueba Brush-Pag. Entonces, la prueba es de Brush y de Pag. Es una prueba basada en multiplicadores de Lagrange. Entonces, esta la van a conocer. Normalmente la van a encontrar como LMT. cuando la estimen y es una hipótesis muy sencilla. Lo que dice la hipótesis es la siguiente. Dice comparemos si existe una varianza asociada al componente B que sea igual a 0 versus alternativa una varianza asociada al componente B que sea distinta de 0. ¿Quién es B? B es el término de error asociado al aspecto aleatorios. Me voy a regresar un poco. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Perdón. No, ok, bueno. Entonces, B es este elemento que tengo aquí que es cuando puedo separar el término de error en dos componentes aleatorios los dos o digamos procesos espacáticos los dos. Entonces, lo que voy a hacer con la prueba de Oroch-Pagan es hacer preguntas sobre este elemento y la pregunta que me voy a hacer es la siguiente ¿Ese elemento tiene varianza 0 o no tiene varianza 0? Noten que si digo que ese elemento tiene varianza 0 es decir, si estoy en esta situación en la cual la varianza es igual a 0 estoy diciendo en realidad que el elemento no tiene aleatoriedad o no es una variable de aleatoriedad por lo tanto es fijo o dicho de otra manera si acepto la hipótesis nula estaría yo diciendo que el modelo que más adecua mis datos es un modelo de efectos fijos por el contrario si rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa estaría diciendo que el término de error asociado a los efectos individuales tiene varianza o es una variable aleatoria y por lo tanto el modelo más adecuado probablemente sería un efectos aleatorio ¿sí? Entonces esta prueba sí nos permite distinguir cuál de los dos modelos es el que más se ajusta a los datos Ahora bien estas pruebas ya solo para cerrar esta idea nos dejan con un problema todavía que es bueno pero este pero pero bueno lo único que hace es como compara los dos modelos pero no me sigue diciendo si son los modelos adecuados porque en realidad eso no existe en panel en panel digamos no hay una prueba estadística que les pueda decir quién es el modelo adecuado es mucho de su conocimiento del problema asociado con pruebas estas pruebas estadísticas entonces la fusión de ambas cosas ¿no? de qué tanto conocen el problema junto con este una prueba estadística asociada para valorar cuando un modelo es bueno o un modelo es otro digo ya para cerrar la idea es qué pasa si todo digamos si resulta ser que la prueba anterior me dice que los efectos fijos las betas de efectos fijos y efectos aleatorios son iguales que son las mismas y además me encuentro con que con que acepto la hipótesis nula y que pareciera ser que que el modelo adecuado es de efectos fijos este bien entonces a lo mejor esto sería un buen indicador de que el modelo adecuado es de efectos fijos pero también existe la posibilidad de que probablemente el modelo más adecuado sea un pool entonces la práctica es digamos que la práctica común es estimar los tres puntos este pool efectos fijos y efectos aleatorios y rechazar normalmente efectos aleatorios en función de las pruebas o de tu conocimiento del problema que tengamos voy a voy a hacer un ejemplo respecto a eso ¿tienes alguna duda con esta parte teórica? ok buenísimo entonces vamos a ir ahora a un ejemplo práctico entonces me voy a ir a a a jupiter notebook este entonces vamos a ver hoy un ejemplo que es el siguiente es en clase 3 dentro del conjunto de los datos que tenemos en github van a encontrar este 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 notebook que tengo aquí y este conjunto de datos el notebook se llama panel data groupful investment que es un ejemplo de libro de texto básicamente no es un ejemplo seguramente lo conocen muy probablemente el set de datos por alguna otra algún otro algún otro curso pero en realidad es un set de datos bastante popular en los libros de texto de econometría bien entonces voy a abrir el notebook y el notebook hace referencia a un a un paper de 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 1998 que analizan el salario de 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 personas jóvenes hombres jóvenes este y la dinámica de sus salarios a lo largo del tiempo entonces voy a ir ejecutando como las líneas y vamos conversando cada uno entonces bien esta línea que está aquí la primera la podemos omitir si todo funciona bien creo que yo probé ayer todavía este este notebook y parece que todo funciona bien pareciera ser que no necesitamos hacer ninguna adecuación pero si por alguna razón concretamente el la paquetería de linear model les genera un problema es decir no se puede instalar correctamente vale la pena que prueben algunas de estas dos líneas ya está que alguna de estas dos opciones de linear model funcione mejor para sus máquinas pero yo creo que no va a ser el caso de todas formas podemos ver si se genera algún problema entonces voy a ejecutar estas líneas para instalar todas las bibliotecas que necesito voy a importar los datos los datos es un csv por lo tanto voy a utilizar una función de panda que es un vector de csv y voy a imprimir los encabezados o los primeros cinco registros de la tabla y lo que tengo es lo siguiente es este tengo un indicador en nr y un que es el indicador del individuo el año tengo una serie de características de las personas por ejemplo estos son son hombres en eeuu entonces tengo un indicador una domi de si la persona es considerada de la raza negra o no los años de experiencia si es hispano o si tiene que referencia hispanos o no por lo tanto la que queda como variable complementaria es si es blanco o no o hacia serían como los que quedarían en digamos como como complemento a estas dos domas bien tengo el número de horas de trabajo si la persona está casada o no los años de educación si vive en unión este el logaritmo del salario el la experiencia al cuadrado y la ocupación es un código de industria de donde está empleada la persona por ejemplo concretamente veamos a este el individuo número 13 este individuo 13 por ejemplo en el 84 cambió de industria estaba en la industria 9 y cambia en el en el último año al menos en la parte de la sobre tabla que estamos viendo en la industria su salario crece bueno viene de de crece y de repente crece otra vez solamente por este cambio en industria vamos a hacer algunas adecuaciones a la tabla que necesito hacer para estimar un panel entonces para estimar un panel lo que tengo que hacer es decirle a python que la información está agrupada es decir que hay un grupo el individuo es un grupo no es un individuo sino es un grupo un grupo que tiene otra otra dimensión en este caso es el tiempo entonces para hacer eso voy a hacer las siguientes operaciones primero voy a crear una variable que se va a llamar año entonces voy a tomar el data frame y de este data frame voy a tomar la columna que se llama año y la voy a guardar en un nuevo vector aparte que se va a llamar año luego a la data frame de trabajo les voy a decir a python que ahora el index de la tabla el index de la tabla es este número que tengo aquí por ejemplo es 0, 1, 2, 3, 4 es el índice el índice o el index de la tabla le voy a decir a python que ahora el index lo sustituya por la siguiente combinación la combinación de la variable nr con la variable jr lo que va a hacer es que entonces al principio como digamos como número de casilla va a utilizar esta combinación y vamos a imprimir como se verían ahora se ven de esta manera noten que ahora por ejemplo el individuo 3 estas dos variables son el índice es un grupo entonces tengo el grupo 13 o el individuo 13 y sus años de información y así hasta el individuo 12,548 con sus años de información entonces tengo información del 83 al 87 perdón desde el 80 hasta el 87 tengo el total 4,370 renglones con 10 columnas ahora lo que voy a hacer es la variable año que había yo creado y que la separé digamos creé una variable que se llama yield que la extraje de la tabla la voy a traer ahora otra vez noten que ya no tengo una columna que se llama año es lo que lo que terminó pasando aquí ya no tengo una columna así año lo tengo como parte del índice de la tabla entonces voy a traer esa variable que separé y la voy a incorporar a este data frame para no perder la variable año entonces la voy a digamos la voy a volver categórica le voy a desde digo a pandas digo utiliza una función que se llama categórica que vuelve la variable categórica hacerla categórica no sirve porque este python cuando hagamos una estimación con esta variable la va a interpretar como una categoría y no como un número si no aplicamos esta función categórica python va a interpretar que es un número entero pero en realidad no es un número entero el año para nosotros es una categoría este bien la guardo en una variable que se va a llamar año imprimo los resultados y ahora noten que tengo esta variable que tengo aquí pero el tipo de dato que es esta variable es una categoría ya no será ahora entero vamos a hacer una regresión pool que es el modelo uno que es el modelo más básico entonces primero voy a definir mis variables de regresores matriz x y matriz x va a tener estas las características de los individuos carrosiales su experiencia experiencia al cuadrado un indicador si está casado o no educación si está en unión libre o no el año al cual corresponde la información y las horas de trabajo esto será mi matriz x lo que voy a hacer con esta función que tengo aquí es le voy a agregar una constante esto es un vector de puros 1 a la matriz x y voy a imprimir los resultados y se vería de esta manera entonces tengo una constante y tengo mis variables mis demás variables esto es x la variable y voy a extraer en la columna logaritmo de salario y la voy a guardar en este objeto que se llama y y tengo esta manera de arreglarlo entonces tengo el índice de la tabla y la variable que tengo de interés hagamos una regresión la regresión la hacemos con el comando que se llama pull o ls acuérdense lo que hago aquí en esta parte es simplemente digamos defino el modelo entonces desde este punto hasta esta línea lo único que he hecho es decirle a python quién es el modelo no le he dicho que estime le digo que estime hasta esta línea entonces del objeto que se llama model.fit le digo estima ahora si estima un modelo y guárdalo en pull imprimo los resultados y se vería de esta manera entonces una de las cosas que va a pasar cuando estimamos modelos de las dos panel es que vamos a tener el R cuadrado que se puede partir en tres categorías que el R cuadrado total y el R cuadrado dentro de la entre grupos es decir el grupo uno con el grupo dos y dentro del mismo grupo y esta de aquí que es como el total que coincide con el R tengo una prueba global también la cual aquí lo que me dice es que básicamente en mi modelo global en general puedo rechazar la hipótesis de que el modelo sea no significativo es decir es significativo en general tengo otro tipo de información aquí por ejemplo tengo la variable dependiente el número de observaciones y tengo esta información de aquí que me dice que la matriz de covarianzas no está ajustada un poco más adelante voy a retomar la historia de que me refiero con esto de no ajustada y tengo aquí el conteo por entidades que es tengo 545 individuos y tengo ocho periodos entonces tengo información desde el 80 hasta el 87 para desde 1980 hasta 1987 para 545 individuos los resultados son estos entonces cada uno de los coeficientes se interpreta de la misma manera que lo hicimos cuando hicimos un OLS el p-value nos sirve para identificar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula o la significancia entonces lo que podemos ver es por ejemplo que la variable dicotómica de ser hispano o no ser hispano o tener características hispanas es no significativa por ejemplo un caso contrario la de ser de raza negra pareciera ser que tiene un efecto sobre el salario negativo es una DOMI entonces más o menos querría decir esto que solamente por ser de raza negra los individuos ganan un 13% menos casi 18 casi 14% menos de salario respecto de las demás personas que en este caso serían todas las demás tipos de raza los años de experiencia esto lo que nos dice es que muestran rendimientos decrecientes es decir que crecen conforme a tu experiencia crece tu salario crece pero llega un punto en que empieza a decrecer genera rendimientos decrecientes a la experiencia por el cambio de signo entre la experiencia y la experiencia en cuadrada creo que esto es parte también de la tarea una de las preguntas que hay es importante que lo revisen también luego una domi de cita casado en general estas también son significativas pero noten que como es un pool entonces toma a la variable año como categoría y la incorpora como si fuera una domi en general entonces lo que dice esta regresión es que lo que nos diría es cuán diferente es el salario en promedio de las personas conforme va cambiando el tiempo noten que para los primeros años es no significativo pareciera no significativo y se vuelve significativo para los años finales pareciera ser que esto es como la manera en la que nos querría decir que conforme va pasando el tiempo el logaritmo del salario va creciendo cuál es el problema que le veo a esta estimación con esta digamos con esta incorporación del tiempo es que muy probablemente lo que está pasando es que los salarios están creciendo por una razón de crecimiento inflacionario es decir conforme pasa el tiempo los salarios crecen más por un tema de garantizar poder adquisitivo entonces pareciera que conforme pasa el tiempo el salario crece pero es un efecto normal de muchas variables en general asociadas con términos nominales una manera de corregir esto es probablemente volver los salarios reales o dividirlos entre un índice o otra manera de corregirlo es incorporar un componente de tendencia y no incorporar el tiempo como lo incorporé aquí sino más bien como un componente de tendencia que capture la posibilidad de crecimiento de los salarios por una condición de tiempo bien entonces mi modelo pool es mi modelo baja ahora bien este es un panel entonces el panel tiene un problema de que en el término de error tiene información no obtida que puede ser observable y no observable entonces para la información observable voy a estimar un modelo de efectos fijos y para la información no observable uno de efectos aleatorios voy a empezar con el modelo de efectos aleatorios entonces como hago un modelo de efectos aleatorios como la función que se llama random effect tomo la variable y la variable x y le digo que es lo estimo e imprimo los resultados y se ve de esta manera entonces noten que ahora el el r cuadrado por ejemplo que se descomponen dos tramos pero noten como es que el r cuadrado total ya no coincide con el r cuadrado convencional y la razón es que estamos asumiendo que hay un componente del término de error que está separado y ese es como digamos como la diferencia ese es el aporte de diferencia que nos da este efecto fijo este efecto aleatorio igual la prueba global la tengo aquí una S veamos los resultados por ejemplo lo que me dice es que bajo un modelo de efectos aleatorios el ser de raza negra ciertamente genera 14% de pérdida salarial solamente por esta condición y noten como es que igual las variables de tiempo pierden alta pero de significancia muy rápido muy probablemente lo que está pasando es que cuando estimé mi modelo con efectos aleatorios había cierta información del término de error que estaba siendo capturada por las variables de tiempo que muy probablemente en realidad eran aleatorios pero se correlacionan de alguna manera con el tiempo cuando separo el término de error en efectos aleatorios en efectos aleatorios entonces digamos que esa masa de error se incrementa y se captura ahí y pierde significancia el tiempo por ejemplo este veamos y ahora podemos ver la descomposición de la varianza que es justamente lo que les hablaba arriba que por ejemplo cuál es el efecto de digamos cómo se descompondrían los residuales por el efecto aleatorio que es la primera línea y por el puro residual se ve de esta manera lo que nos dice este resultado es que el porcentaje del efecto aleatorio aporta digamos como 47% de la variabilidad entonces parecería que a lo mejor si hay un tema de efectos aleatorios en este modelo bien o dicho de otra manera puede ser que a lo mejor si no son efectos aleatorios lo cierto es que en el término de error hay algo que probablemente este es información omitida y que deberíamos incorporar en el modelo entonces una de las conclusiones puede ser que podría ser válido hacer un efecto aleatorio o como voy a hacer ahora un efecto fijos estimemos el modelo de efectos fijos voy a estimar un modelo de efectos fijos este esta línea tiene un error de forma intencional ahora bien algunos de ustedes tienen idea de por qué o alguna de ustedes o alguna tiene una idea de por qué estimar este panel con esta información de esta matriz X y esta matriz Y tiene un error ¿cuál podría ser el error? vamos a debullar un poquito el error y me dice lo que nos dice el modelo es que dice que el modelo no puede ser estimado porque incluye efectos que son totalmente capturados por una de las variables que tienen incluidas como regresor dicho de otra manera me está diciendo que tiene un problema de multilinealidad ¿por qué podría ser alguno de ustedes identificar cuál es el error? o alguna alguna bueno ok el error es es el siguiente es voy a redefinir mi matriz X de esta manera ¿cuál es la diferencia entre esta matriz X y la matriz X que tengo anteriormente? veámoslo la matriz X que tengo anteriormente la matriz X está definida de esta de hecho la voy a copiar y la voy a poner un poco abajo para que la observamos entonces aquí lo pongo abajo noten cuál es la diferencia entre la matriz X de arriba que sería hasta la voy a poner X y un bajo cero uno y la matriz que ahora voy a utilizar la matriz cero uno tiene domi como por ejemplo ser de raza negra o de hispano y por ejemplo tiene otras variables como educación y experiencia y cosa que no tiene la matriz X que voy a incorporar ahora ¿por qué decidiría quitar esas variables en un modelo de efectos fijos? bueno la razón es que esas variables son información que no cambia a lo largo del tiempo es decir las personas que son de características de raza negra no cambian no cambia esa condición conforme pasa el tiempo igual a las que son hispanas y muy probablemente como estas son personas adultas trabajando sus años de educación no cambian lo que a lo mejor sí puede cambiar es su condición de estar en unión libre o no estar en unión libre o estar casado o no estar casado eso sí puede cambiar conforme pasa el tiempo este entonces una de las cosas que tienen que hacer cuando estiman un modelo de efectos fijos es asegurarse de que no consideren las variables que no cambian conforme cambia el tiempo porque esa información que no cambia conforme pasa el tiempo será capturada por el efecto fijo entonces lo que tendrá el efecto fijo es que tendrá una combinación de factores que son factores que le corresponden al individuo pero que no pueden ser que no son digamos que sí son calculados por variables observables entonces voy a digamos quitar esta línea que no nos sirve y voy a estimar mi modelo ahora con esta nueva estimación y van a ver que el R cuadrado por ejemplo crece un poquito este y veamos por ejemplo ahora la experiencia tiene este efecto este la experiencia al cuadrado porque esta aquí cambia conforme cambia el tiempo la experiencia no variaba mucho por eso la quité ¿qué es lo que cuál es el uno de los problemas que tiene estimar paneles es que por ejemplo pierdo esta posibilidad que tenía yo de interpretar una variable como una condición racial para el salario porque no cambia conforme pasa el tiempo entonces si hago un panel para las personas incluyo características que no cambian conforme pasa el tiempo esas variables no serán interpretables porque se irán al efecto fijo bien ahora lo que voy a hacer es puedo puedo cambiar el efecto fijo para que incluya una condición de efecto fijo tanto por individuos como por tiempo es decir puedo incrementar las dimensiones de mi panel como el ejemplo que tengo aquí no voy a abundar mucho en él pero se vería de esta manera entonces lo que hago es que ahora el tiempo lo mandé al efecto fijo y los coeficientes se ven de esta forma vamos a comparar los modelos los vamos a comparar con una biblioteca de python que se llama linea model punto panel dentro de esta hay una que se llama compare que es una una función que nos permite hacer una tabla resumen de las estimaciones entonces mi primera columna se va a llamar x effect int que es que es la estimación que se llama fred la segunda estimación que es ftr y red y esta última los estimo y aquí puedo comparar mis modelos con mis cuatro modelos que tengo hasta los estimados podría podría haber como por ejemplo el efecto que tiene la experiencia en los modelos que está la experiencia al cuadrado el efecto el efecto que tiene el estar casado o no la unión y obviamente pierdo por ejemplo el efecto que tiene la característica racial y la educación por ejemplo ¿no? este los efectos que tiene el tiempo de trabajo y ya básicamente bien solamente para cerrar este tema de estimación les dije que había un proceso que podíamos ajustar la varianza y este ajuste tiene que ver con este problema que es el de que le decimos varianza robusta consiste básicamente en reconocer que es posible que haya heterogeneidad entre los individuos esa heterogeneidad a veces se manifiesta como homosedasticidad como heterosedasticidad en el término data ese tiene efectos sobre nuestros estimadores y la manera de corregirla es a través de esta instrucción que voy a poner aquí tengo una matriz X la digo una constante voy a estimar un modelo de efectos fijos con efectos en digamos en la entidad o en el individuo y le voy a decir que la covarianza sea del tipo robusta y lo voy a estimar y se vería de esta manera un modelo con varianza robusta ahora bien más adelante en otras clases voy a hablar sobre el problema que tiene o que corrige este tipo de estimaciones solamente lo dejo aquí como una manera de introducción a lo que vendrá más adelante ¿vale? bien ¿alguna duda con lo que vimos ahora? ok bien eh eh Gracias.